Hermosa eres tú Como una doncella Como las bellezas que hay En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas Como tu fa Me enamora Capullito de rosa Dame un beso en la boca Pa' calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo Estrella y el mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo Estrella y el mar La luna de cielo Sirena del mar Mi amor eres tú Que con bellas canciones Enloqueces así Tus lindos ojitos son Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Pa' calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo La estrella y el mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna de cielo La estrella y el mar La estrella y el mar Que te voy a regalar Gracias por ver el video.